Todo empezó en una carta, en una carta de amor que le hablaba de añoranza, de distancia y de dolor y en la carta le contaba que era mi gran ilusión y en mis sueños la adoraba con todo mi corazón Había llegado a creer que yo jamás la podría tener Había llegado a pensar que nunca yo la podría alcanzar y cuando pude abrazarla había creído encontrar Un amor a la medida, una mujer escogida para acabar con los celos, los desengaños y las mentiras que me enseñe a amar la vida, que la llene de sonrisa de la soledad, consuelo, de la angustia, la despedida Un amor sin corta pisa, sin pausa pero sin frisa que le devuelva a mi alma la calma que antes tenía Un amor sin problemas y sin dolor que se añadiera a mi corazón como se debe de ver la vida Un amor para olvidar todo lo anterior y recrearme con la ilusión de enamorarme más cada día Cuando recuerdo su cara, su forma de besar el corazón se me para y la quisiera buscar y aún escucho sus palabras cuando la tarde se va y le cuento a mi almohada que triste es la soledad Había llegado a creer que yo jamás la podría tener Había llegado a pensar que nunca yo la podría alcanzar y cuando pude abrazarla había creído encontrar Un amor a la medida, una mujer escogida para acabar con los celos, los desengaños y las mentiras que me enseñe a amarra vidas, que la llene de sonrisa de la soledad, consuelo, de la angustia, la despedida Un amor sin corta pisa, sin pausa pero sin frisa que le devuelva a mi alma la calma que antes tenía Un amor sin problemas y sin dolor que se añe bien a mi corazón como se debe de ver la vida Ay, 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 un amor para olvidar todo lo anterior y de crearme con la ilusión de enamorarme más cada día Un amor sin problemas y sin dolor que se añe bien a mi corazón como se debe de ver la vida Ay, 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 un amor para olvidar todo lo anterior y de crearme con la ilusión de enamorarme más cada día Un amor sin problemas y sin dolor que se añe bien a mi corazón como se debe de ver la vida Ay, ay, un amor para olvidar todo lo anterior y de crearme con la ilusión de enamorarme más cada día Y de crearme con la ilusión de enamorarme más cada día